Los diálogos se iniciaron como un mecanismo de compartir, de compartir dentro de la gestión del agua. Yo creo que la gestión del agua tiene un nivel en todos los países que requiere de soluciones, requiere de diálogo, requiere de consenso, porque el agua es un recurso transversal a lo que es el desarrollo de un país, el desarrollo regional, la protección de las masas de agua y la atención de todas las demandas que todos los países necesitan. Y a lo largo de estos tres años, los diálogos han sido un punto de referencia para la discusión de distintos temas que los países ven con preocupación o ven con necesidad de resolver o ven con necesidad de ver qué hacen otros países para poder llevar a su sitio de origen herramientas que permitan dar la solución a estos problemas.